Fue un tiempo muy intenso para todas las fuerzas políticas poder lograrlo para tener todo el tiempo y forma. Cuando arrancamos a partir de la Banca 21 de la Asociación Civil a Aprender Derechos del 10 de diciembre, pensamos, sí, nos queda todo un tiempo por delante, pero cuando nos empezamos a meter en el tema y los plazos que nos daba y que no nos daba, la verdad que fueron seis meses o un poquito más, casi siete, con mucha intensidad, pero bueno, logramos una propuesta que se trata de 12 subcircuitos en el partido Tandil, finalmente quedamos en la de 12, la universidad nos había propuesto tres de seis circuitos, de 10 y de 14, y finalmente fuimos por una cuarta opción que es la de 12, así que ahí la universidad nos pasó esta última propuesta que en realidad estaba un poco guiada con la estructura de la de 10 circuitos, pero la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios nos había hecho una sugerencia de modificar la parte del centro que quedaba muy extensa, abarcaba todo el centro hasta la cascada, lo cual era hablar de una concentración poblacional de instituciones y todo, que por ahí las distancias se alejaban, pero bueno, finalmente con esta modificación más o menos quedan un promedio de entre 5 y 7, 8 cuadras, el promedio entre la persona, el votante y el centro de votación promedio, ahí quedó esa propuesta, después de trabajar mucho con mapas, el miércoles en la Comisión de Derechos Humanos se generó garantía y seguridad, votamos por eso, y bueno, salió con dictamen de aprobado, con lo cual para mí es una alegría que casi te diría que me desborda. ¿Unanimidad? Sí, en el marco de la Comisión al menos salió por unanimidad, donde se encontraba Gustavo Ballén por el Bloque Integral, que también es el vice de la Comisión, Facundo Llano y Silviano Seis de Unidad Ciudadana, que se encontraban todos presentes y fue aprobada por todos ellos, veremos qué pasa en el recinto, porque muchas veces por ahí uno lo saca en el dictamen favorable de la Comisión, pero bueno, porque en el recinto surge otro debate, se plantean otras cosas y se resuelve otra cosa, pero bueno, esperemos que no. Matilde, ¿ya está hecho el trabajo de cada familia? ¿En qué domicilio vive? ¿Dónde va a tener que votar? ¿Ese trabajo tan exhaustivo, riguroso y largo está hecho? ¿O eso viene después? Y eso viene un poco después, ahora nosotros miramos en el mapa y decimos, ¿en qué zona te tocó? ¿En la K? ¿En la L? ¿En la D? ¿Depende del domicilio que uno tenga en el documento? En realidad depende mucho del domicilio del documento, yo ha pedido, bueno, un poco lo planteó Facundo en el marco de la Comisión, la necesidad de actualizar las bases de datos antes de trabajar el padrón, aprovechar toda esta cuestión de modificaciones y de cosas para actualizar esas bases de datos que muchas veces los distintos partidos y gente de manera individual hace reclamos porque en el padrón figuran un lado, figuran el otro o su domicilio es erróneo y se han hecho reclamos que a lo mejor no han sido traducidos en los padrones, así que lo que esperamos es que vamos a agregar un artículo en el proyecto de resolución solicitándole a la Cámara que actualice la base de datos de los padrones para luego reeditarlos en los circuitos y de esa forma que quede un poco más plasmado la realidad. Pero, digamos, hay una situación que es fundamental que es que cada uno de nosotros hagamos el cambio de domicilio respectivo para que eso sea, para que esto de los circuitos tenga la eficiencia que debiera tener, ¿no? Yo creo que a lo mejor en el 2019, no sé qué tanto va a ser esto, pero bueno, por ahí sí más en la del 2021 creo que va a ser más visual, digamos, lo más real de los circuitos. Bueno, a ver entonces qué ocurre el próximo jueves en la sesión del Consejo de Liderantes. Así es, este jueves veremos qué pasa, esperemos a ver que lo votemos por unanimidad porque creo que los partidos políticos y los bloques de la oposición han tenido muchísimo compromiso para tratar esto en tiempo y forma, han dejado sus cosas personales para participar de las reuniones de mesa de trabajo, digamos, así que Noblezo obliga a reconocer ese compromiso y así que esperemos que después de todo ese trabajo salga por unanimidad.